Vuelve el fin de semana y vuelve el campeonato liguero Con OneFootball voy a estar informado en todo momento de la última hora de los equipos Ver los horarios a todos los encuentros de la jornada También a punto de llegar el mercado de traspasos Aquí podremos ver los rumores que se cuecen alrededor de los grandes nombres propios Que tendrá esta ventana de fichajes Todo esto y más con la mejor aplicación del Deporte Rey OneFootball, descargala ya desde el link que os dejo en la descripción Muy buenas chicos, hoy os traigo una nueva plantilla La que nos quedaba, la de la serie con la Liga Santander por 300.000 monedas Así que nada chicos, vamos a ver por aquí que equipito podemos hacer Como digo siempre chicos, si os gusta este tipo de vídeos Dejar un like y suscribiros y activar la campanita para que sigamos haciendo esta serie Para que no os perdáis siguientes capítulos chicos Así que bueno, vamos a empezar ahí por la portería, vale Vamos a tener portero de la Liga Española aquí, Ter Stegen Vale, tenemos por aquí a André, Marc André Ter Stegen Vale, por ahí lo tenemos chicos, cuesta en torno a unas 36.000, 37.000 monedas Más o menos, vamos a empezar con el triángulo de la derecha, vale chicos Vamos a empezar por la serie A Así que tenemos ahí a Florenzi que está en torno a unas 2.000 monedas ya más o menos Vale, la acompaña Manolas La acompaña Manolas por ahí, que está en torno a las 10.000 monedas Vale, vamos a poner este, el normal Y luego en el mediocampo me ha costado mucho hacer la química con este equipo chicos Así que me he decidido por Luka Figlia, vale Me he decidido por Luka Figlia, creo que nos puede venir bien para lo que queremos hacer Y nada, repasando un poquito a los 3 jugadores Como vemos Florenzi en lateral Tiene también salida con el balón, tiene 78 de pase Todas las stats por encima de 70 Incluso llegando en 80 a ritmo y a regate Así que un jugador completísimo Podría ser un medio centro defensivo perfectamente Y como siempre Manolas chicos, con ese 83 de ritmo ya en el central Es espectacular, defensa y físico Sí que le falla el pase Es un defensa que con el balón jugado vamos a tener muchas dificultades para salir Pero lo que nos dan defensa evidentemente en esta demarcación es lo más importante Y luego tenemos a Luka Figlia, quizás el jugador más flojito del equipo Del 11 Vale, tenemos ahí ritmo 65 Luego no tiene tanto tiro Sí que tiene buen pase, tiene buen regate Tiene defensa, tiene físico, así que bueno Puede ser un jugador que nos dé Un poquito arriba y un poquito abajo Que nos mantenga la posición atrás Pero que sea el jugador que nos haga también iniciar el juego En esa parte, en la mitad de campo Vale, así que nos vamos a ir al... Bueno, prácticamente Figlia estará a descarte, imagino Como muchas mil monedas, no creo que más Vale, luego vamos por el triángulo de la izquierda Que ya tenemos aquí la Liga Santander Vamos a meter algo fuerte, fuerte, fuerte Por aquí chicos Me he decidido por un Titi Ya que habéis visto tres Tegen Pues bueno, un poquito se podría prever Está en torno a las 90 mil monedas Vale, luego en el lateral zurdo También voy a seguir Jordi Alba Voy a seguir con Barcelona Me refiero, vale Jordi Alba que está también en torno a las... No sé si estaba entre las 50 y 70 mil monedas Más o menos por ahí Vale, más acercándose a las 70 creo Y luego Thomas Party Vale, Thomas Party Vamos a ponerlo por aquí Vale, yo me he decidido por poner el IF Lo que pasa chicos Es que la plantilla se va un poco de precio Vale, en vez de las 300 mil monedas Como he dicho Cuesta 334 mil Más o menos cuando la he hecho ¿Qué podríamos hacer? Quitar a este Thomas Que cuesta unas 30 mil Y meter el normalito Que cuesta unas... Por debajo de las 3 mil o 4 mil monedas Es una opción Vale, por eso he puesto De 300 mil Que os lo queréis comprar El caro O sea, el IF 330 mil monedas Por 30 mil monedas Arriba o abajo No creo que... Que moleste mucho, ¿no? Vale Tampoco es muy difícil Hacer una plantilla 300 mil monedas Justo 300 mil monedas Vale Es un poquito un rango En torno a... A lo que puede ser Ese precio de plantilla ¿Vale? Entonces tenemos ahí Ese triángulo de la Liga Santander Chicos Como vemos Un Titi Es un jugador Que incluso tiene pase ¿Qué podemos decir? Defensivamente no tenemos nada que decir Corre encima Y tiene pase Así que... El único que no tenemos Con salida de balón ahí Es Manolas Una defensa bastante, bastante completa Incluso con salida de balón Luego tenemos a Jordi Alba Como lateral zurdo Chicos Velocidad pura Tiene pase Tiene regate Tiene defensa Tiene físico A pesar de ser pequeñito Pero muy bueno Muy bueno chicos Quizás Quitando a Marcelo Que tiene 5 de skills Pues seguramente Sea uno de los mejores laterales Del juego Para mi gusto Es una bala Y me encanta Y luego tenemos por ahí A Tomas Party Como lo he dicho chicos Un todoterreno Todo por encima de 70 Incluso ya las 3 últimas Regate Defensa y físico Por encima de las De 80 ¿No? Por así decirlo De... Vamos Tiene más de 80 de stats Y es un jugador Que me gusta muchísimo Es un todoterreno Puede llegarte arriba Como puede hacerte Un trabajo brutal atrás Que es más Donde te lo va a hacer ¿No? Así que bueno Me he decidido por ahí Quizás hubiera otras opciones Pero creo que no es mala opción Y en el medio campo Para unir estas dos ligas Chicos Un jugador que he comprado Para incluso mi equipo Mi equipo que jugaré Fuchante en este fin de semana Giovanni Lo Celso ¿Vale? Me ha sorprendido mucho este jugador No me acordaba que estaba por ahí Ni nada Y como vemos El de la Europa League Que tiene 77 de ritmo Tiene 79 de tiro Vamos Todo espectacular Todo como digo Otra vez por encima de 70 Otro jugador Quitando la defensa Pero es que luego Vemos sus stats Es que tiene resistencia Luego tiene por ahí Potencia de tiro 89 Si que definición Tiene 77 Pero bueno Es un medio centro ¿Vale? Luego efecto 86 Para tirar desde fuera Al área Entre la potencia Que tiene Y el efecto que tiene Pues puede ser un jugador Que para utilizar El time finishing Este en verde Pues puede ser Muy bueno Yo que lo utilizo Bastante ahora ¿Vale? Así que es un Un jugador Que creo que Que es muy recomendable Para Para unir estas dos ligas Creo que está bastante bien ¿Vale? Así que nos vamos a ir Con la parte de arriba Lo Celso está a descarte En unas 10.000 monedas Así que es un jugador Que no vas a perder monedas ¿Vale? Es una inversión segura Y vamos con el ataque Como digo Por el lateral Por el extremo derecho Perdón ¿Vale? Vamos a tener ahí Acuadrado El colombiano Ahí lo tenemos Siempre un jugador De garantía Muchísimos años ya Ahí en la Juventus Como vemos 91 de ritmo 74 de tiro 77 de pase 87 de regate Vale Es un jugadorazo Chicos Es un jugadorazo Lo tenemos ahí Completamos ese triángulo De la banda De la Serie A ¿Vale? Y está en torno A unas 5.000 monedas Así que es un precio Muy económico Para un jugador Que da mucho ¿No? Por las stats Que tiene ¿Vale? En el otro extremo Que tenemos Liga Santander Me he decidido Por Coutinho Chicos Al principio Había hecho una cosa rara Con Thomas Lemar Pero digo Mira Me quito de tonterías Pongo a Jordi Alba Meto a Coutinho Y al final Acabado así la cosa Con Coutinho Ahí en la izquierda Que está también Pues en torno Con las 40.000 50.000 monedas En ese rango Que tenemos Que tiene 81 de ritmo Así que siempre digo yo Que mis equipos Están obligados A tener velocidad En las bandas Pero últimamente Vengo utilizando Mucho el tiro de calidad El time finishing Este como digo O como se diga ¿Vale? Y me he estado Dando cuenta Que no hace falta Utilizar velocidad En este juego Con tocar bien Y encontrar los espacios Y cuando estés En la frontal O dentro de ella Pegarla bien Con jugadores Que tienen definición Por ejemplo Te va a ir mejor Que un tío Que a lo mejor Tenga 90 de ritmo Y que tenga 70 de tiro ¿Vale? Entonces Creo que es una gran opción Ahí Coutinho Como vemos 86 de pase 91 de regate 81 de tiro También tenía por ahí Creo que es Una opción Muy muy buena Chicos Y vamos Por el último jugador El jugador que cierra Este 11 Vamos a tener Por ahí A Mauro Icardi Y volvemos A la serie A Y como habéis visto Pues bueno Era un poco previsible Por el tema De los argentinos Y lo que había contado Con Lucas Viglia Al principio ¿Vale? Ahí tenemos Vamos a Icardi Como vemos Tiene 78 de ritmo 79 de regate Físico También tiene 85 de tiro Como digo Otra vez Vuelvo a buscar Definición Antes que velocidad ¿Vale? Es un jugador Muy muy bueno Y nada Pues lo he utilizado Ahí para tener Que unir A los Celso Y a Lucas Viglia ¿Vale? Bueno Más que nada Los Celso Era para unir A la serie A Seguramente Hay otras opciones Seguramente Hay otras opciones Pero yo bueno Me ha gustado esta opción Y luego arriba Pues tengo la gran duda Al que quiera Puede utilizar Icardi Que está en torno A las 20 25.000 monedas En el mismo precio Prácticamente 3.000 monedas Un poquito más Está Iguain Si os gusta más Iguain Pues Iguain A mí me gusta más Icardi ¿Vale? Luego también Si buscáis velocidad Pues tenéis otro argentino Como es Alejandro Gómez El Papu ¿Vale? Mejor conocido Que está en unas 4.000 5.000 monedas Más económico incluso Así que bueno Creo que puede ser Un equipo Bastante interesante Como veis ahí 86 de valoración 99 de química Pero bueno Como vemos Falta cambiarle la posición A Lucas Biblia DMC De AMC Le falta la posición DMC AMC O de Lucas De Lo Celso ¿Vale? Y luego también Un cuadrado DMD AED O sea Cambiando esas tres posiciones Incluso solo con cambiar una Ya tenemos ese 100 de química Está muy muy bien Este equipo Chicos Y como digo El precio en total Ahora mismo es 335.000 monedas Si quitáramos a Tomas Y a Tomas Parte Y pusiéramos El jugador normal Pues estarían 300.000 monedas Justas Ahí como ya queráis Vosotros Si meter el IF O no Si os da las monedas O no Así que nada chicos No sé que os parece Este equipo Os leo en los comentarios Que opciones Hubierais puesto Vosotros En el tema Lo Celso Biblia Si hubierais puesto Otra cosa Que me recomendaríais ¿Vale? Igualmente Espero que os guste A los que os sirva Que os funcione Muy bien chicos Si os mola Pues se agradece Como digo Dejar un buen like Compartir el vídeo Y nada Suscribiros Y activar la campanita Chicos Si queréis Para no perderos Próximas plantillas Próximos vídeos En el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós Chau 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 Gracias.